Ander Zell por un lado, Demet Ozdemir por el otro. La competencia es dura en las redes sociales, pero la verdad lo es. La famosa actriz Demet Ozdemir comenzó la temporada pasada la serie de televisión Adn Farah, Mi nombre es Farah, con su compañero Engin Akjurek. La serie de televisión Adn Farah, cuyos primeros 14 episodios se emitieron, llamó la atención, pero sus índices de audiencia nunca fueron tan altos como se esperaba. Ante la actitud insistente de los seguidores de las series de televisión turcas en el extranjero, la serie Adn Farah tuvo otra oportunidad. La serie Adn Farah, que comenzó la segunda temporada con una historia cambiada y nuevos personajes, lamentablemente no mostró muchas esperanzas con los ratings del episodio 15. Se puede ver en las redes sociales que algunos espectadores dijeron que los ratings de Adn Farah eran bajos debido a la película Vergen protagonizada por Farah Zeynep Abduya esa misma noche. Sin embargo, la serie Adn Farah cayó en esta situación porque no pudo atraer una audiencia leal. Es decir, parece probable que los ratings de la serie no sean muy buenos en las próximas semanas. Hand Erzell volvió a aparecer en el set con Burak Deniz después de muchos años. La serie llamada Bambas Kaviri, otro alguien, se transmite los lunes por la noche y los primeros tres episodios quedan atrás. Aunque hubo una disminución en los ratings en el tercer episodio, que se emitió la noche del 25 de septiembre, los ratings siguen siendo muy buenos. Si las calificaciones en el nivel 4 continúan, el proyecto completamente diferente puede encontrar un entorno en el que pueda volverse aún más fuerte en las próximas semanas. En las redes sociales, las comparaciones entre Demet Ozdemir y Hand Erzell se hicieron aún más intensas. Los fanáticos de estas dos actrices, que mantienen una rivalidad secreta durante años, no están de acuerdo sobre cuál es más efectiva. Ni los aficionados de Hand Erzell ni los de Demet Ozdemir aceptan que el otro equipo sea mejor que ellos. Si nos fijamos en el número de seguidores de Instagram, a Hand Erzell lo siguen 31 millones de personas y a Demet Ozdemir lo siguen 16 millones de personas. Si miramos las calificaciones, el proyecto de Hand Erzell logra resultados mucho mejores. Los fanáticos de la serie también iniciaron una carrera para criticarse entre sí en las redes sociales con comparaciones entre Demet Ozdemir y Hand Erzell. Sin embargo, lo cierto es que ambas actrices parecen ser las actrices turcas más influyentes en el extranjero. Ambos contribuyen en gran medida a la promoción del país y ambos tienen millones de fans en todo el mundo. Siendo este el caso, la competencia sobre quién es mejor no es más significativa que una dulce discusión. No estaría mal decir que ambas demostraron su valía con su éxito, revelaron sus talentos y deslumbraron a sus fans con su belleza.